Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de AT Sistemas. Mi nombre es Daniel Vázquez, soy el responsable de la línea de negocio de e-commerce en AT Sistemas y hoy, pues como venimos realizando últimamente, ya habéis visto probablemente algunos de nuestros últimos webinars, hoy vamos a presentar una de las principales aplicaciones que utilizamos a nivel de e-commerce actualmente, en este caso es Miracle. Está conmigo Hernán Gimeno por parte de Miracle y os vamos a presentar, si podéis pasar de slide por si dice Hernán, os vamos a presentar lo que es Miracle. Miracle actualmente es la plataforma SaaS líder en creación de marketplaces. Ahora, lo veréis en la presentación de Hernán, son absoluto líder a nivel mundial. Veréis también que han obtenido una de las mayores financiaciones, yo creo que en tecnología de los últimos años, a nivel de e-commerce. nosotros participamos desde AT Sistemas en uno de los mayores proyectos con Miracle que existe prácticamente diría que a nivel mundial dentro de marketplace y dentro de Miracle, como es el corte inglés. Participamos igualmente en desarrollos de los principales e-commerce españoles desde hace más de 10 años y nuestra apuesta por el e-commerce evidentemente abarca desde lo que son los grandes desarrollos a medida, como veremos aquí, luego en las integraciones y cómo funciona más a nivel técnico este tipo de soluciones, hasta lo que son las tecnologías más estandarizadas de mercado o de fabricante más genérica, por decirlo así. El objetivo, como no, de este webinar evidentemente es conocer a Miracle no solo desde la vertiente tecnológica, sino también desde la parte de negocio. Y lo iremos viendo ahora en la conversación y creo que es una de las partes fundamentales a la hora de pensar en plantearse, lanzar un marketplace es el negocio. ¿Qué concepto de negocio es lo que se quiere lanzar con el concepto de marketplace? Porque muchas veces lleva a equívoco. Y yo creo que por un lado va a quedar muy claro cuál es el negocio real de un marketplace, cuál es la operativa de los marketplaces y la importancia que están teniendo los mercados. Y luego lo que veremos es a nivel ya más técnico, que también nos ayudará a bajar más a tierra y a nivel más visual, esas integraciones y esos desarrollos que son necesarios y los distintos procesos que conlleva un marketplace. Así que sin más, Hernán, bienvenido y te dejo paso para que puedas comenzar con la presentación. Muchísimas gracias, Daniel. Estoy muy encantado de estar aquí junto a T-Sistemas. A la hora de hablar de marketplaces, bueno, supongo que tú y yo lo sabemos, es la palabra de moda, ¿no? Todo el mundo está hablando de marketplaces. Voy a eventos y me dicen marketplaces, de que no sé ni lo que es, pues que todo el mundo lo menciona. Quiero saber qué está pasando. Yo creo que para poder entender el modelo es mejor poder entender por qué, por qué se habla tanto de marketplaces, ¿no? Hay un símil muy fácil que a mí siempre me gusta explicar para que la gente lo pueda comprender, ¿no? Y es, yo hace 15 años, Daniel, cuando tenía que ir al cole y me tenía que comprar cualquier cosa, un boli, un estuche, yo me iba a la papelería y lo compraba. Luego, ya sabes, evolucionó, llegó el e-commerce y llegó el online, pero tú ahora vas fuera a la calle y le preguntas a alguien, oye, necesitas un boli, ¿dónde lo compras? Le va a salir a la mente a Amazon. Y si no lo compré en Amazon, le va a salir, o si es que lo quiero más barato, Aliexpress. Y si no es Aliexpress y dices que necesito un pillo un poquito más rápido, pues va a ir a Wish y si lo quiere de segunda mano va a ir a Wallapop. Pero la cuestión es que todas estas empresas siguen un mismo modelo, un modelo marketplace. El modelo marketplace para estas empresas, que por ejemplo podemos ver a Amazon, que es el rey del generalista sin apenas tener un producto suyo en stock, Airbnb, que es por ejemplo el rey de los alquileres sin tener ni un piso propio, o Uber, por ejemplo, que es el rey de la movilidad sin tener ni un coche en flota ni en plantilla. Es que para los negocios les permite ser muy escalables y es por eso que ahora representan más del 50% del comercio electrónico global. Permiten ofrecer mucho sin tener que caer en gastos tradicionales como son la logística, la compra o el stock. Pero sin embargo para mí, marketplace es la palabra clave, no por lo bueno que es para las empresas, sino por lo bueno que es para los consumidores. Hoy en día el mundo para ellos ya ha cambiado. Ahora todos van online, ya saben lo que es la experiencia de Amazon. Así que ahora todos buscan la experiencia de Amazon. Cuando vayan a tu e-commerce te van a pedir lo mismo que le están pidiendo a ellos. Es decir, ahora mismo, como con toda la pandemia todo el mundo ha ido al online, cada vez que vayan a tu e-commerce van a querer más. Quieren más selección, precios más bajos, envíos más rápido. La gente que va a Amazon no va a Amazon porque le gusta el logo. La gente va a Amazon porque está todo ahí y porque sabe que si existe está ahí. Y cuando vayan a comprar a tu e-commerce, ya sea de nicho, ya sea B2C, ya sea B2B, van a querer que todo lo que buscan lo encuentren ahí. O si no, se van a ir a un competidor. Al fin y al cabo, yo creo que no hay cosa que más soñe yo como consumidor que tener que hacer una compra en cinco sitios. Y no creo que sea el único. Yo creo que todos coincidimos, tanto los que están viendo este webinar a la hora de comprar online. Totalmente de acuerdo. Para los consumidores, como ya he comentado, quieren más. Pero Amazon también está poniendo mucha presión para las empresas. Ten en cuenta que este modelo, que ahora explicaré un poquito más en detalle, les está permitiendo crecer teniendo muchos menos costes, sobre todo en márgenes. Ya que están cobrando comisiones y ya no están haciendo compra-venta, ahora saco de aquí, intento sacar un margen, recortar. Las comisiones permiten escalar un negocio mucho más alto y hacen que las empresas que están trabajando en márgenes se queden cada vez un pasito atrás frente a estos gigantes digitales. De hecho, aquí está pasando, si no me equivoco, Hernán, que hay empresas que dicen, no, no, yo es que me quiero atribuir todo el ingreso completo, etc. Y luego, si no, en la parte un poquito más técnica, que también podemos luego darle un pequeño repaso, realmente no es una ventaja el que tú hagas toda la venta, te quedes con todos los ingresos, luego ya al final tengas solo una parte de ese margen real, que al final es prácticamente lo que te quedas, o menos, de una comisión del modelo de Marketplace. Yo creo que ahora cuando lo vayas explicando va a ir quedando bastante claro, pero hay una diferencia abismal realmente entre la operativa, el beneficio que obtienes, etc. Y esto es una de las grandes claves del Marketplace, porque muchos clientes se obsesionan con tener el ingreso bruto, completo, y tenerlo a nivel de, a nivel de, ¿cómo se dice, no, de la contabilidad, etc. Me parece que ha ingresado mucho, pero luego realmente lo que cuentan, que son los beneficios, se ven mermados, ¿no? Por esa obsesión, por tener el ingreso completo. Y yo creo que es una de las partes críticas aquí, ¿no? Que siempre surge. Exactamente, 100% de acuerdo. Y yo creo que la palabra clave es rapidez y escalabilidad. Es decir, para la visión que tenemos nosotros es que el Marketplace, dentro de unos cuantos años, casi la mayoría de gigantes online van a ser Marketplaces. Y no porque el modelo sea, coloquialmente hablando, la repera, y sea genial. Es precisamente porque ya hay empresas que lo están haciendo. Y que empresas lo están haciendo significa que van a ser más rápidos, más escalables, y si son más rápidos y escalables, cuidado, porque puede ser que te vayan pasando por encima. Es decir, es un modelo que va a cambiar. Ahora, en el día de hoy, ya no solo en el e-commerce, en las ventas, en todo, se está buscando la rapidez, escalabilidad, el ya. Y es algo que, porque ya hay gente que lo está haciendo, va a hacer que muchas empresas se tengan que transformar en ese ámbito y empezar a delagrar y a ser más escalables. Así es. Comparado con el e-commerce tradicional, los Marketplaces, según un estudio que hemos lanzado, teniendo en cuenta muchos Marketplaces alrededor de toda Europa y de todo el mundo, el Enterprise Marketplace Index, están creciendo al doble de ratio de crecimiento de los e-commerces. Puedes ver incluso en el Q2 de 2020 el piquito que hubo y se puede incluso ver la ola de la pandemia, ¿no? De cuando toda la gente fue masivamente a comprar online. No sé tú, Daniel, cómo lo has estado viendo, hablando con el mercado y viendo... Sí, efectivamente, a ver, en clientes son los que hemos trabajado, efectivamente, el crecimiento del Marketplace es mayor, pero claro, cuando ves estos números, realmente dices, vale, prepandemia, ¿no?, que sería el Q1 del 2020, estamos hablando casi hasta marzo, que todavía en Europa y prácticamente en el mundo entero todavía no estaba afectando el tema de la COVID, es más del doble el crecimiento y si nos vamos ya luego otra vez a la estabilidad, no iba a decir pospandemia, porque todavía no hemos pasado la pandemia, pero igual, ¿no?, nos estamos yendo a más del doble normalmente. Esto lo que nos corrobora son las cifras, que además también vamos a ir viendo ahora según vayas avanzando, donde el Marketplace realmente es donde mayor crecimiento se está experimentando, ¿no?, y esto está relacionado con lo que tú dices. Realmente los usuarios van a seguir yendo a tiendas nicho, por decirlo de alguna forma, pero el usuario va buscando comodidad, ¿no? Una de las cosas principales, uno de los motivos principales, porque los consumidores les compran a través de Internet, es por la comodidad, ¿no? Siempre dicen precio y comodidad. Precio, ya lo has hablado antes, es uno de los principales motivos de compra y la comodidad es la otra, ¿no? No tengo que estar comprando en distintos sitios con precios de envío adicionales, etcétera, etcétera. Evidentemente, este dato es apabullante, es apabullante. 100% de acuerdo, y justo casa con lo que quería comentar ahora. Cuando he puesto el ejemplo de antes, yo te he puesto el ejemplo del boli, por poner algo, un ejemplo muy B2C, y mucha gente dice, claro, es que en B2C es normal, ofrece más productos, pero es que en B2B lo estamos viendo igual. Al fin y al cabo, los compradores son compradores. Ya trabajé comprando maquinaria industrial de decenas de miles de euros como para comprarte un cuaderno. Quien compra es un comprador, son personas. Y la gente en el B2B se está dando cuenta cada vez más de que quieren tener esa experiencia y decir, oye, ¿por qué no? Yo a la hora de comprar quiero tener la misma experiencia que tengo. Cuando cojo el móvil, abro la página web y en dos clics lo tengo hecho. Y prueba de esto es el informe que realizamos junto a Digital Commerce 360, que es que las ventas en marketplaces B2B cada vez están creciendo más y más. Y es que en 2024 van a ser el 51% de las ventas totales en marketplaces. En cuenta, Dani, a día de hoy ya hay 7,1 trillones de ventas que se están realizando en marketplaces B2B. O sea, se van a caer en 2024. Y es que además, antes se pensaba que realmente el B2C, ese impulsor del comercio electrónico, etcétera, de cara al consumidor final que no está viviendo el día a día de las empresas, por decirlo de alguna forma, se piensa que realmente solo le están vendiendo a él. Pero no, no. Las empresas están mucho más avanzadas. Sus procesos de compras, evidentemente, son más complejos y más sofisticados, por decirlo así. Y claro, si no me equivoco, en retail estamos en torno, los que más venden online, en torno al 15-20% de lo que es una auténtica ya burrada, el tener ese porcentaje de ingresos. Creo que hay una gran cadena de moda nada más que están en 25, si no me equivoco, acercándose al 30. El tener el 51% de las ventas a nivel electrónico es brutal, ¿no? Está claro que y encima a través de Marketplace, pues imagínate, ya que la mitad de las ventas se estén haciendo a través de Marketplace y no a través de una venta más directa, que es como se hacía normalmente, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que los distribuidores, por decirlo de alguna forma, o los grandes distribuidores, pues van a tener gran cantidad de producto, son los que van a detener las ventas, ¿no? Exacto. Y sobre todo, en el ámbito B2B, en Estados Unidos se está viendo cada vez como se está subiendo mucho y bueno, Estados Unidos sabemos que lo que viene de ahí al final, de una forma u otra, se acaba exportando a IMEA, ¿no? De hecho, Amazon, el propio Amazon, que lo conocemos como el gigante retail de B2C, es donde empezó ahí Amazon Business, su rama B2B, y fue una oleada, macho. Un oleaje de una forma súper sencilla y súper fácil de comprar y muchísimas empresas se pasaron de su proveedor normal a comprar en Amazon Business y, de hecho, en España ya está empezando, está haciendo pinitos y tiene la estrategia de implantarlo en Europa, es decir. Y había una cosa que, entre comillas, me preocupa, ¿no? Que mucha gente nos escucha, ¿no? Y hablamos todo el rato de Amazon, hablábamos de AliExpress, pero es que están surgiendo marketplaces, tanto B2B, que ahora lo iremos viendo, como B2C, que le están empezando a hacer sombra en muchos verticales, ya no diría nichos, en muchos verticales, o sea, tenemos, luego lo veremos, ¿no? Con PC Componentes, que está facturando una auténtica brutalidad en España, en un sector como es la electrónica, que es tan competido y donde probablemente Amazon le está hablando de tú a tú, ¿no? Y esto es, primero, como PC Componentes, de toda la vida, tiene un nuevo precio muy competitivo, si ya tiene mucho nombre, pero también por el lanzamiento, han apostado por el lanzamiento de un marketplace, ¿no? Han visto que realmente son más fuertes con el lanzamiento de un marketplace y son empresas que, evidentemente, comparadas con un Amazon o con una AliExpress, de facturación, son muy pequeñitos, pero tú los comparas con el resto de los e-commerce que puede haber en España y son muy grandes, ¿vale? Porque las cifras de un Amazon, de un Alibaba o incluso de un Corte Inglés, por ejemplo, son mareantes, ¿no? Pero dice la facturación que está consiguiendo un PC Componentes y el empujón que le está dando en el marketplace, son los que realmente le pueden empezar a toser algo, ¿no? 100%. De hecho, para mí no es solo eso, Daniel, sino que es el arma que tienen para poder competir. Es decir, tú eres el líder de un sector, ponle PC Componentes, el líder de electrónica. ¿Por qué están comprando? Si tú eres el experto del sector, todos tus artículos tratan de un nicho. Por ejemplo, tienes un montón de servicios de calidad, de atención al cliente, todo relacionado con esto. ¿Por qué compran en Amazon y no te compran a ti? ¿Será porque no encuentran el producto que buscan? ¿O es que lo tienes más caro en la web que ellos? Pero si pudiera consumir, no te va a comprar a ti. Ya se ha visto con PC Componentes. Yo mismo lo compro en PC Componentes. ¿Por qué es PC Componentes? Efectivamente. Y además, incluso hay un vínculo con PC Componentes de decir, no, es que prefiero comprar en un PC Componentes. A lo mejor que en un Amazon porque dices, oye, me voy un poco a Producto Nacional, a ese sentimiento al final que puedes dejar de tener por empresas un poco más pequeñas. Pero si no tuvieran ese precio y no fueran competitivos, no vas a comprar ahí. Eso seguro. Y esa competitividad la logran a través de Marketplace. Entonces, claro, tú tienes ese hueco. Si yo pudiera, si yo hiciera esto, estaría compitiendo mucho más. Eso es lo que el modelo Marketplace te permite hacer. Esa es precisamente la pregunta. ¿Qué pasaría si tú pudieras ofrecer cualquier producto o servicio sin costes? Si tú sabes que tus consumidores, si tú estás vendiendo, por ejemplo, Health & Beauty, perfumería, y sabes que tus clientes están buscando nutrición, pues que no puedes hacerlo porque simplemente los márgenes no te salen. O es que como te salga mal, te tienes que comer el stock. Si tú eres una tienda de animales y de comida para mascotas, y sabes que la gente está buscando cama para mascotas, pero es que mira, no te sale rentable. Porque los proveedores, pues no son buenos, no los conoces. Y si pudieras hacerlo y no tuviera ningún coste. Eso es lo que el modelo Marketplace quiere poder ofrecer a las empresas. Quiere poderles ofrecer más agilidad, que hagan más facturación, que sean más competitivos en el mercado y, sobre todo, que los clientes ganen. Que al fin y al cabo, para mí es lo importante. Si gana el cliente, dale tiempo, pero tú ganarás. Segurísimo. 100%. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Al final, es tener oferta, el tener oferta es atraer clientes, y el atraer clientes es ganar dinero. O sea, no, es un círculo vicioso, ¿no? Que dicen, pero que... La fórmula mágica. Más bien es un círculo vicioso, pero no un círculo vicioso. Pero bueno, vicioso en este caso para positivos. No, no, sí, sí. Por supuestísimo. Hasta aquí os he explicado un poquito los trends en el Marketplace. ¿Por qué la gente habla de Marketplace? ¿Qué es el Marketplace? Pero, ¿qué significa realmente ser un Marketplace? Si nos vamos un poquito más, Daniela, a lo que es el kit de la cuestión. ¿Qué significa que una empresa sea un Marketplace? Una empresa es un Marketplace si permite a terceros vender en street commerce. ¿Vale? Un Marketplace es una empresa que permite a terceros vender en street commerce. Estos vendedores se van a encargar de gestionar el inventario y los pedidos. Tú, como operador de Marketplace, como el que tiene el Marketplace, te encargas de gestionar las transacciones y controlar que los terceros estén realizando las operaciones adecuadamente. Los clientes compran los bienes y servicios. Como podéis ver en el gráfico, un Marketplace es la mejor manera de poder juntar tres ecosistemas que son tú, como operador máximo, dueño del nicho, tienes todo lo que es la reputación de cliente, los vendedores, que son los que tienen el producto y se van a encargar de mandarlo a los clientes y enviar la logística, y los propios clientes que van a entrar en tu web para comprar los productos de terceros. Ahora voy a ir un poquito más al fondo para que podáis entenderlo un poquito mejor, pero los beneficios principales con esto es que, como operador, tú vas a poder enriquecer la oferta de producto, vas a poder reducir gastos de compra y logística, porque ya no compras ni haces logística, porque lo hace el tercero, vas a poder probar nuevos ítems o categorías sin riesgo, y sobre todo vas a poder mejorar la experiencia de cliente, ya que vas a tener más productos, posiblemente más baratos, debido a que el producto van a poderlo ofrecer muchas más personas que tú, y sobre todo van a poder encontrar todo lo que están buscando sin tener que ir, como he comentado antes, a cuatro o cinco páginas distintas. Si vamos un poquito más al fondo de la cuestión, en un e-commerce tradicional, como cualquier persona que lleve un e-commerce sabrá, aparte es un lío, no, tú te encargas de todo, eres el señor con muchos sombreros, el e-commerce se encarga de hacer el tráfico y marketing, crear producto, subir las ofertas, gestionar catálogo, hacer logística, devoluciones, etc. En un modelo de Marketplace, y es por eso que es tan poderoso, algunas de estas responsabilidades cambian, y es por eso que decimos que es un modelo delegable y escalable. Tú, como ex-e-commerce y ahora Marketplace, solo te encargas de traer el tráfico, de ver que todo el catálogo está bien, y de gestionar los pagos. El tercero ya es el que se encarga de crear el producto, subir las ofertas y actualizarlas, hacer la logística, atención al cliente, devoluciones, por supuesto con cualquier incidencia en esto, atendida por el operador del Marketplace. Por eso pasamos del Marketplace, del e-commerce, que sea un dueño de todo, que tiene que encargarse de muchísimas cosas a la vez, a simplemente atraer tráfico cualificado, ver que todo está funcionando correctamente, y que sea, por supuesto, una fuente en la que confiar en caso de que haya un incidente. Yo aquí una cosa, por meter un poco el dedito en el ojo, pero que al final va a ir a buen puerto. Dices, claro, es muy fácil, es muy sencillo, al final solo tengo que tener vendedores. Lo que me faltan son esos vendedores. Lo difícil luego ya es, entre comillas, la dificultad, quiero llamarlo dificultad, que puedes tener es, oye, pues tengo que conseguir que muchos vendedores, yo sea atractivo para ellos. Evidentemente, con inglés, o un PC componentes, etcétera, levantan la mano y tienen un montón de vendedores que seguro que quieren vender con ellos, ¿no? Y porque ya están trabajando incluso con muchos proveedores que les dan esos productos que lo que hacen es subirles directamente y que suban todo su catálogo, etcétera, etcétera. Mira con ese sentido también cómo ayuda a los marketplace, ¿eh? Porque vosotros tenéis, si no me equivoco, una cartera, por decirlo de alguna forma, de vendedores ya, ¿no? Que están acostumbrados a integrarse con vuestra plataforma porque la tenéis en el continente, porque está en PC componentes, porque está en Carrefour y porque venden en muchos de ellos, ¿no? Exacto. Nosotros, de hecho, luego lo explicaré un poquito más en detalle, pero Miracle como solución no es solo una solución tecnológica, nosotros sabemos que lanzar un marketplace, yo ahora os lo he contado muy fácil, ¿eh? Esto, esta parte es demasiado fácil, pero es complicado, muy complicado y siempre me pasa cuando hablo con muchas personas que se lanzan a hacer un marketplace que, claro, tú la idea la tienes, pero ¿cómo la ejecutas? ¿Cómo lo pones todo en pie? Y desde tonterías como ¿cómo van a saber mis sellers que yo soy fiable y que merezco la pena? a cosas como, oye, tengo una gestión de, quiero hacer un FBA-FBM, tengo una gestión de logística de órdago, ¿no? ¿Cómo lo gestiono todo y cómo hago el workflow con todos mis programas de logística, etcétera? Ok, perfecto. Es complicado. Nosotros, cada vez que, Miracle, cada vez que estamos en un proyecto para empresas que quieren, e-commerce que quieren dar el paso en hacer un marketplace, nosotros siempre estamos dando ayuda y dando consultoría, que incluye esto que me has comentado, oye, ¿qué sellers deberías ir a? ¿Por cuáles sellers te recomendaríamos ir? ¿Qué pasos tomar? ¿Qué value proposition les tienes que dar? Pero también, como tú bien has comentado, tenemos un módulo que, de hecho, es gratuito para sellers, que es que tenemos una plataforma llamada Miracle Connect donde conectamos vendedores que ya están vendiendo en Marketplaces Miracle o que quieren vender en Marketplaces Miracle con otros Marketplaces Miracle. Así, por ejemplo, un seller que está vendiendo en PC Componentes puede acceder a este ecosistema Miracle Connect y poder contactar, por ejemplo, con Carrefour y explorar sinergías que pueden ir bien. Efectivamente. Es que quería resaltar, pero sé que luego un poquito más adelante lo teníamos, pero que al final, es decir, oye, no solo es la facilidad de cómo se van a integrar, sino de la facilidad de atraer, ¿no? Lo vas a poder atraer desde un inicio. Exactamente. Con esto, con al fin y al cabo como resumen, los beneficios principales del Marketplace es un mejor engagement con los clientes, les estás dando lo que buscan y les estás dando al mejor precio posible, una mayor eficiencia, ya que estás delegando muchas de las responsabilidades más arduas de lo que es gestión en un e-commerce y estás pasando de un modelo de cobrar un margen de compra-venta a un modelo de comisión, de cobrar una fee establecida por cada venta que está en tu Marketplace, lo cual conlleva más beneficio neto y, por supuesto, un mejor modelo de revenue que te permite jugar bastante con lo que estás ofreciendo. Como resumen, el Marketplace es un... Intenta buscar lo que es un win-win-win situation. Un win para ti como operador porque estás alcanzando un modelo más escalable, más rápido y más delegable. Un win para los vendedores porque están encontrando un nuevo canal de ventas donde pueden vender sin... sin... un gasto nada simbólico, que es una comisión que pierden. Y un win para los clientes porque al fin y al cabo, como hemos comentado al principio, les estás dando lo que quieren. Al fin y al cabo es lo importante, mayor oferta y a mejor precio. como tú comentabas, Dani, el círculo vicioso, la cuestión es crear un círculo, ¿no? Poder convertir a tu e-commerce en el e-commerce de referencia y que tanto tú como los vendedores como los clientes estén contentos, satisfechos y puedan hacer que la redagire. Pues os he comentado ahora un poquito sobre lo que es el marketplace. Ahora me gustaría comentaros un poquito lo que hace Miracol. ¿Qué parte juegan estos chicos en todo esto? ¿Por qué este hombre me está dando tanto la tabarra con los marketplace que me es un testigo del marketplace? Nosotros somos la empresa que ayuda a empresas a convertirse en un marketplace y a poder aplicar este modelo. Nos voy a hablar sobre datos específicos muy marketinianos, solo informaros que hace nada hemos cerrado una ronda de financiación de nuestras series E de 555 millones de dólares y lo estamos invirtiendo todos en nuestros clientes, en ayudar a que nuestros clientes puedan seguir creciendo y en ayudar a que nuevas personas digan, oye, yo quiero dar un pasito adelante, quiero adoptar este modelo, vamos a por ello. Actualmente, Dani, estamos trabajando con más de 300 clientes, alguno con vosotros incluso. De ahí me suenan uno, dos, tres, cuatro y de los grandotes que hay. Y de los grandes. Es que estamos en muchos sectores y muchas verticales, estamos en B2C, verticales como supermercados, porque, claro, hay mucha gente que dice esto para el corte inglés yo sé si lo veo, pero a ver cuando veo yo a X marca hacer esto. os sorprendería, os sorprendería mucho, tenemos muchísimos casos en fashion. Hay uno que no puedes decir, que yo también sé que no puedes decir, que es muy curioso y cuando salga bien a la luz yo creo que todos nos vamos a sorprender. Exactamente, y de hecho ese es uno de los que me decían en el pasado. Yo es que, bueno, para Worden lo veo, pero es que para X no lo veo. No lo veo. te sorprenderías. Es que está cambiando el paradigma de la distribución y el otro día yo lo hablaba también internamente aquí de, pues bueno, con nuestra red comercial y un poco con todo el equipo que muchas veces no decir, oye, ¿a quién le contamos Miracle, ¿no? ¿a quién le contamos si le hablamos de Marketplace? Y muchas veces te llevas la sorpresa de que a alguien que inicialmente entiendes que no le podría interesar un Marketplace ya están valorando el poner un Marketplace. Entonces, no puedes cerrar puertas. Todo el mundo se está planteando el pasarse a Marketplace. Exactamente. Y bueno, nosotros como compañía estamos ahí para ayudarles a dar este paso. Somos, Miracle es la empresa del mundo que con mucha diferencia ha lanzado más Marketplaces. Estamos trabajando con más de 300 Marketplaces de muchísimas industrias y sobre todo contamos con la tecnología necesaria para hacer que estos Marketplaces salgan bien. Pero no solo la tecnología como os he comentado antes. La tecnología es muy importante y es importantísimo que sea muy fiable sino también el conocimiento y el ecosistema. Tal y como comentaba lanzar un Marketplace es difícil pero nosotros tenemos un equipo de más de 150 personas que siempre está ahí para ayudar para decir oye tanto a la hora de pensar en lanzarlo decir oye ¿debería lanzarlo o no? Nosotros ayudamos a la hora de decir oye pues quizás deberías sí quizás deberías no. oye y el business plan ¿cómo lo hago? Oye pues quizás nosotros por nuestra experiencia que llevamos trabajando con clientes deberías hacer X y Y como a la hora de construirlo oye ¿qué debería poner? ¿cómo debería ser la UX? ¿qué value proposition le doy a los sellers? ¿cómo comento esto a los partners con los que vamos a trabajar? ¿cómo también a la hora de lanzarlo? Es decir tú lo has lanzado no es bueno lo lanzas ya lo tengo corriendo en segundo plano como como el Microsoft ¿no? y me voy a dormir no, esto se tiene que ir creciendo se tiene que optimizar y nosotros ayudamos a lograr que alcancen el mayor potencial posible otra pata muy importante es el ecosistema tú solo como e-commerce o como marketplace sabemos que eres un crack pero unidos mucho mejor uniéndote a gente que sabe y uniéndote a gente que ya está trabajando con otros grandes puedes incluso llegar a mucho más de lo que de lo que creías que podrías llegar ¿no? por eso estamos poniendo sí perdóname que te interrumpa pero yo creo que hay una clave que es conseguir los sellers tener vendedores que vendan que sepan cómo se vende en internet que sepan dar toda la atención post-venta que estén acostumbrados habituados a toda esta operativa es crítico y la tecnología de nada sirve si toda esta base de vendedores acostumbrados a vender que están vendiendo casi con tu marca o bajo el paraguas de tu marca es importantísimo que todo esto fluya correctamente yo creo que esa parte del ecosistema es aparte de la tecnología que evidentemente será por hecho y sois en ese sentido líder sois líderes en el ecosistema o sea esa parte es tan crítica tan fundamental es tanto tiempo el que consume o el que puede llegar a consumir en una empresa de marketplace porque al fin y al cabo va a ser una parte fundamental de su negocio le va a dedicar mucho tiempo pero si le tienes que estar dedicando tiempo a educar a esos sellers a que vayan aprendiendo etcétera que es una de las partes que me consta que más se cuida en todos los marketplaces toda la operativa la atención al cliente los ratios de respuesta etcétera pues evidentemente lleva un trabajo pero si no tienes que estar supervisándolos enseñándoles sobre todo a vender el internet es un como te diría que un 70% que ha sido el trabajo y eso es tremendo exactamente hay a la hora de lanzar un marketplaces hay mil empresas quieren mil cosas diferentes pero hay todos que coinciden una cosa que no quieren y es tener un seller malo y hay una cosa incluso por debajo tener que encargarse de un seller malo y tener que estirarlo y por supuesto es muy importante ya que eligiendo buenos sellers ya tienes un paso ganado das un paso al frente muy amplio que te ahorra muchos problemas nosotros como bien has comentado en nuestra plataforma de Miracle Connect estamos seleccionando los mejores sellers que ya están acostumbrados a vender en marketplaces Miracle que tienen un buen ratio que sabemos que son responsables que saben hacerlo que lo hacen bien y por supuesto en la unión está la victoria pudiendo conectarse y pudiendo contactar con gente que ya sabe cómo hacerlo te va a ayudar a llegar muy alto y llegar sobre todo más rápido a la hora de comentaros un poquito lo que hemos hecho con clientes a mí me gustaría ahora mismo Daniel si te parece bien pausar la presentación porque yo sé que si los que me estáis escuchando ahora mismo si os enseño hemos conseguido X de Roy 125 crecimiento os vais a aburrir yo me voy a aburrir contándolo vosotros os vais a aburrir escuchándolo así que quiero enseñaros un poquito cómo se ve cómo funciona qué es me gustaría enseñaros las páginas web de marketplace en las que estamos trabajando y os explico un poquito lo que han hecho y cómo lo han hecho vale nosotros por ejemplo estamos trabajando con el corte inglés en modo de la idea de marketplace aquí podéis ver un ejemplo del corte inglés por supuesto sabemos cuida muchísimo su marca ellos están vendiendo muchos libros en modalidad marketplace nosotros como Miracle somos una solución de back-end es decir nos integramos siempre con el front como ya comentarás más adelante por lo cual es la propia empresa la que decide cómo se va a ver el marketplace a las personas que están comprando como podéis ver aquí hay un libro de Lexington y está vendido por Podiprint que es un vendedor externo marketplace pero vayámonos por ejemplo a alguien como Wharton que es una tienda de electrónico de electrónica multimarca y busquemos algo más distinto por ejemplo un casco mira justamente este casco lo vi me hace mucha gracia verlo aquí porque lo vi el otro día en una publicación viral de twitter de que se lo estaban probando y tenía ciento y decenas de miles de retweets y era un streamer famosa y se lo ponía y hablaba y todo el mundo está escribiendo que chulo donde compro uno donde compro uno esto es precisamente por lo que necesita el marketplace Wharton no lo tiene disponible Wharton no lo tiene en el stock de hecho Wharton si quiera el vídeo en unas 48 horas lo podría tener mediante marketplace y cualquiera que busque lo va a encontrar que lo tiene como podéis ver aquí a diferencia del corte inglés se expande el propio negocio decide mostrar más el hecho de oye lo vas a comprar de aquí vas a encontrarlo en la entrega en 6-10 días incluso si vamos al fondo puedes ver incluso la ficha de seller para que le dé confianza al cliente y decir oye mira esta es su política de evoluciones esto ha hecho tantas ventas xxx muy parecido al más puro estilo Amazon por decirlo así al más puro estilo Amazon un caso parecido es Carrefour de este justo lo estaba mirando porque es un caso que me gusta mucho cintas de correr Carrefour tiene muchas cintas de correr en formato marketplace es una historia curiosa y es porque cuando vino la pandemia vino la hecatombe en cintas de correr todo el mundo se quedó sin stock cuál fue la mejor manera de que Carrefour pudiera tener stock no negociando mejor con proveedores o yendo como loco a comprar y ponerlos de Carrefour sino metiendo terceros directamente y que lo vendieran en formato marketplace y aquí igual lo podéis ver que te explican las condiciones del marketplace e incluso hay diferentes que compitan por la buy box el que tiene mejor precio lo tiene aquí y así se aseguran tener el mejor precio para acabar ya y ir un poquito más a la parte de arquitectura no solo es en el B2C donde hay donde hay casos de uso también en el B2B Siemens Mobility el portal de trenes ellos fabrican trenes ha creado un portal donde terceros y ellos mismos pueden vender piezas para trenes para que los reparen un ejemplo yo te pongo Lightbulb que es algo que tú buscarías pues normal para un tren una bombilla podemos ver que Siemens vende un montón ok ningún problema pero yo no quiero una bombilla quiero algo muy específico quiero un accesorio que ya me lo vende Hanan Kolb quiero un Lightfitting que ya me lo vende RS Components o incluso otros tipos de LEDs que no son de Samsung porque justo quiero otros para mis trenes y que lo están vendiendo terceros eso les permite crear el ecosistema todo lo que necesitas para los trenes lo encuentras aquí Carrefour todo lo que necesitas para tu vida personal lo encuentras ahí es un modelo muy flexible que permite jugar mucho con esto la verdad es que nos podríamos tirar horas hablando porque también sé que hay otros casos de B2B donde incluso las propias marcas lo que decíamos antes a lo mejor una marca no se podía lanzar a lanzar un marketplace si no me equivoco era Toyota que había otro que habían lanzado un marketplace con productos de terceros que al final sabían que eran complementarios etcétera y que estaban empezando a lanzar una nueva línea de negocio soy el fabricante pero al final sé que quien me compra compra otros X productos de terceros que son complementarios al mío que al final para montar el producto que tenga que montar al final necesitas esos productos voy a meterme en el negocio y voy a dejar que terceros puedan vender es impresionante tenemos media horita aproximadamente no tenemos mucho más me encantaría poder entrar en la parte de clientes pero yo creo que ahí Hernán has hecho un resumen muy bueno de esta parte vamos a contar muy rápido la arquitectura porque crear un marketplace sobre todo si le das la siguiente lo que vemos aquí es una una arquitectura base donde tenemos como decía Hernán todo lo que son los vendedores por un lado en la parte izquierda las herramientas que tiene el vendedor para poder darle alta a todos sus productos y luego el operador que sería la tienda el PC componentes el corte inglés que es el Carrefour de turno que es el que organiza luego y da pues las distintas desde alta pues los sellers donde va viendo las ofertas que tienen las publican etcétera luego esto evidentemente todo se automatiza se pueden ir haciendo las automatizaciones se pueden hacer aceptaciones automáticas de todos los productos etcétera y a partir de ahí lo montamos en un e-commerce a mí me gustaría que pasases a la siguiente porque yo creo que aquí se ve también un poco más más claro que tengamos muy claro que cuando se lanza un marketplace es lo que decía Hernán tenemos el frontend todo lo que es la parte visible pero tenemos a la izquierda el e-commerce que es la tienda online o sea tenemos que tener muy claro que Miracle no es una tienda online Miracle no se compra si dice oye en lugar de poner un commerce tools voy a poner un Miracle no un magento voy a poner un Miracle no Miracle es la tecnología que facilita la gestión del marketplace y que facilita que te dé determinada información y determinados flujos de toda esa operativa marketplace nos las podamos llevar al frontend pues precios promociones todo lo que es la parte por ejemplo de la atención al cliente devoluciones etcétera pero luego hay una integración ¿vale? internamente como podéis ver en la parte de e-commerce de clientes etcétera que nosotros de pedidos que vamos gestionando en el e-commerce en la parte frontal que nos las vamos llevando a la izquierda de e-commerce a lo que es la parte back y que luego vamos integrando los distintos procesos ¿vale? esta es una arquitectura típica del tipo de proyectos que abordamos cuando implementamos Miracle a la derecha por ejemplo podéis ver todos los que son los sistemas de cliente al final tenemos un RPA que tenemos que pasar las comisiones una parte de business intelligence para que el negocio pueda tener todos los datos de venta etcétera ahí pongo el SSO aquí son los cuantos hay clientes que tienen 8 o 9 capas o más de integración todo lo que es la parte single sign on pues oye es que nuestros clientes se conectan a través de un tercero que tenemos ahí la base de datos donde se loguean etcétera bueno pues todas estas integraciones son las que forman parte de un marketplace ¿no? lo que tenemos que tener en cuenta también es pues eso por un lado podemos tener pues los Magento SAP etcétera que tenéis las integraciones actualmente base y esta sería una integración por ejemplo desacoplada ¿no? antes decías Hernán que sois una solución SaaS que sois una solución escalable que os encargáis directamente de todo lo que es la parte de escalabilidad y de tráfico de la tienda yo creo que esto es una parte muy importante los proyectos los grandes proyectos sobre todo de Miracle al final conllevan tecnologías desacopladas nosotros por ejemplo en esta parte que somos expertos ¿no? en todo lo que es la parte de control de la experiencia del usuario todo lo que es la parte de e-commerce de desarrollar un e-commerce y el luego conectarlo con Miracle pues al final lo que te conlleva es que puedas tener unas distintas capas totalmente desacopladas ¿vale? y bueno es por donde va el futuro ¿no? yo quería enseñar esta bueno futuro o la realidad ¿no? lo que quería enseñar es esta arquitectura que un poco lo que te da idea es que evidentemente tienes Miracle y que Miracle es una parte más del e-commerce ¿vale? actualmente que tienes que integrar con los distintos procesos de la compañía y aquí veis todo lo que es la parte del conector PSP porque hay una parte de Marketplace pues que evidentemente conlleva pues todo lo que es la gestión de los cobros de los pagos a los sellers etcétera que tiene ahí un paso fundamental también en toda la operativa de Marketplace nos hemos quedado sin mucho tiempo creo que también la parte técnica está es un poco la más dudita yo lo que quería hacer ver un poco es pues un poco pues tanto el expertise por parte de otros sistemas en lo que son las integraciones y el lanzamiento de un Marketplace como un poco lo que es la capa esta capa de Frontend y de Miracle y de e-commerce que muchas veces cuando hablamos con los clientes de cara a lanzar un Marketplace no tienen muy claro que es Miracle ¿no? por decirlo así no pues Miracle es toda la operativa como podéis ver aquí que conlleva la gestión de un Marketplace desde el alta de un seller el subir sus productos el mandarlos al Frontend o el mandarlos al e-commerce el recibir los pedidos el volcar las comisiones al RP de la tienda del negocio etcétera ¿no? no es una tienda online hace falta un e-commerce o una tecnología e-commerce a nivel frontal a nivel de VAR que es el que hace la venta definitiva ¿vale? y yo creo que hemos terminado vamos a pasar a ruegos y preguntas bueno por un lado evidentemente os dejamos aquí nuestros datos tanto de Hernán como por mi parte en el caso de que estéis interesados en en el producto de Miracle en integraciones en lanzamiento de un Marketplace con un e-commerce desde cero en una migración a un e-commerce nuevo más Marketplace bueno para eso estamos aquí tanto Hernán y yo para poder daros soporte ¿vale? y ya lo dejamos ahora abierto a ruegos y preguntas muchas gracias y gracias a ti Hernán también a ti Daniel muchas gracias